La vida va a traer victoria, lo pedís. Moon Priest. A ver, ojalá que no silencie mucho este. ¿Puedo hacer el quest? Si. Por esto a veces me gusta, me hubiera gustado incluir a... a la extraza, porque esa lo sube 40 y el otro pum, usa la baja 15. Dios, cuesta acordarse cuál es la... cuál es la que fue generada por el... por el Minion. Lleva 3. Gasta muy poquito, porque tanto Deathrattle que tienen estos. Estaba de miedo... La historia de la humanidad. La historia de la familia. Tempo que estar muy divertido. Desc 경우에는 un granito de playa. Creo que puedo robar todas las Pro las Planas de la Unión 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 de la Unión. Estaba de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tendría que acabar hoy el quest. Ah, los tomo en cuenta, ojo. Hmm, que hacemos, que hacemos aquí. Solo tengo un gigante, que lo puedo aplicar, eeeh. Y ya, de ahí no puedo hacer mucho más. Bueno, voy a hacer esto. Si puedo hacer esto. Y, yep. Ya. 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 Ahí no puedo hacer. Ok. Ya que me sale. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La butter no sé por qué. Hmm... No, no tengo suficiente. Un Minion de alerro. Tengo mucha vida para poner este. Este solo podría duplicar tal vez. Necesito el otro este. Y esta otra también. ¡Suscríbete al canal! 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 Probablemente la va a matar de un solo golpe. ¡Suscríbete al canal! Ahí está. ¿Qué onda? ¿Ya va a poner esto? ¿Esto? ¿No? Ok, se va acercando. ¡Tres cartas por la gran puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente aquí necesito... Esta tipa. Y esta otra. Entonces las voy a todas las últimas cartas del tecto, seguro. Puta, si son las últimas dos. Son las dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Fucking shit! Tenían la otra ahí. Pues la verdad ya la quedé, ah no, tengo esta, tengo esta. Exudia, puta me salvó esa carta de crack, que va a hacer, que va a hacer, es que se tiene, para hacer uno de daño mejor, que tiene que dejar con uno de daño, con uno de vida, esta, esta, ok, 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 mi turno, uno de daño, así de cerca estuve, exudia, una más, una más, y es, salió, salió, puta, con cero vida, bueno, estoy dejando, creo que se me acabo la suerte, ¡Gracias! Gracias por ver el video.